Música Signo y santo del cordero Involado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Digno y santo El cordero Involado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Nuevo canto El cordero En la cruz En la cruz Estás vestido Tu voz Resuena Como un trueno Recibe honor Y gloria Poder y majestad A ti El único Rey Santo, santo, santo Dios todopoderoso Y fuera Quien es Y quien vendrá La creación Te canta González Con yo soy Tu eres En todo Y yo te Adoraré En todo Amén En todo El 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 Jesús, Cristo tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Jesús, Cristo tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, y fue quien es y quien tendrá. La canción te canta, osada que yo soy, eres mi todo y yo te adoraré. La canción te canta, osada que yo soy, eres mi todo y yo te adoraré.